Desde la Secretaría de la Juventud acompañamos la construcción de los proyectos de vida de las juventudes de Medellín. Por eso ponemos a su disposición herramientas que les permitan potenciar sus talentos y gestionar su seguridad económica. En esa vía venimos desarrollando el proceso formativo Jóvenes 4.0. Con él beneficiaremos a 600 jóvenes de diferentes instituciones educativas de la ciudad con una oferta de tres cursos que les permitirá acercarse a tendencias tecnológicas que en la actualidad están movilizando altos ingresos y generando una alta demanda laboral. Además este proceso será una oportunidad para impactar la calidad de vida de estas juventudes a través de la generación de capacidades que les permitan insertarse en el mercado productivo o generar emprendimientos de base tecnológica. Con este tipo de procesos Medellín es Valle del Sodio.